Música Buenos días amigas y amigos, ya me voy a trabajar, estoy calentando la avena Tendiendo mucho frío aquí, no sé todavía cuánto está, pero creo que está muy frío Este, si Dios quiere cuando salga de trabajar voy a ir a lavar la avena Porque ya Ángel le puso que lavenme, dice, clean me Bueno amigas, sí amigos, no voy a trabajar De mi make up Nunca me los hago igual, pero Más una cola Que amigas Buenos días, buenas tardes Qué rápido pasó el tiempo Estamos aquí preparando Estamos este Como le llama uno detrás de cámaras Y vamos a grabarles este año Lo que es Este año lo que es La canción de navidad Se encuentra el productor, mi compadre Víctor De Alicán Ahí está, tenemos la mixer Estamos en el estudio Donde se va Donde se ha creado muchas cosas muy buenas Este Después les platicamos Tantas cosas chidas que se han grabado por acá Pero por lo pronto pues aquí estamos Vamos a dar inicio Esperamos que les guste este proyecto que traemos para todos ustedes Y bueno Es una sorpresa muy padre Feliz 2016 O más bien 2017 Saludos Estamos aquí en el estudio Hoy yo estoy grabando una canción de navidad Con dos grupos Dale, buenos Buenas tardes, buenos días Aquí andamos en el trabajo Y bueno pues ya acabamos de terminar el lonche Ahora vamos a irle un poquito a Seguí trabajando Tengo ya como una semana y media Dos semanas ya Una enfermedad De De la tosa Siento como variado Estamos subiendo las escaleras Como pueden ver Este Traigo gorro Traigo chamarra Buenas noches Aquí estamos ya en el estudio Disculpen mi pelo Traía todo el día O no me gusta se peinarme Estamos ya por grabar lo que es La sesión de talolas Y ahora Esta mi compares Jorge Se anda tomando la tambora Y ya está dando los demás Acá anda Pancho con nosotros Hola papá Mira este bebé No quiere que lo baje Quiere estar como un bebito Aquí me duele mi brazo papá Me duele Duele No 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 Si nos calentamos Aquí con este frío Estamos En el está haciendo lonche Y bueno pues Ahí ver A ver A ver A ver A ver A ver Hey everybody It's me Angel Um Hi everybody It's Edna And Leo Ah Ah Anyways, my mom said she was going to act like a child, so I'm going to be the grown-up. Isn't that right, my little princess? Si. With Leo, too. So I'm going to be a parent for the first time. My oldest is Edna. And we're going to Chuck E. Cheese. We're going to pay for everything. I don't think this is a pretty fun time, so I'm going to check it out. Bye-bye. 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 Dale, Leo. Bye-bye. 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 ¿Qué estás haciendo? Daquitada. ¿Vas a jugar ahí? Sí. Órale. Oye, vamos a comer primero, vente. Vamos a comer pizza con soda, vente. Vente, ahorita venimos a jugar. ¿Tú quieres jugar? Ok, vamos a comer primero. Vamos a comer primero. Oye, no, I need you to stay here while I go get my salad. Dile a tu papá a quién viste. Sí, por... Interrumpimos esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y den like Sigan con Nosotros los Chilos Que si estoy loco pero es por ti y no me importa lo que piensen de mi Que si estoy loco pero es por ti y no me importa lo que piensen de mi Que salgo corriendo, que yo me veo solo, que pego de brincos cuando yo te miro Que salgo corriendo, que yo me veo solo, que pego de brincos cuando yo te miro Que yo soy un loco, que está bien zapado, que está bien chiflado pero muy enamorado Que yo soy un loco, que está bien zapado, que está bien chiflado pero muy enamorado ¡Aguas, aguas, ay! ¡Aguas, ay! ¡Aguas, ay! ¡Loco, loco, loco! Donde quiera que tú quieras, loco, 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 loco Donde quiera que tú quieras, loco, loco, por enfrente, loco, loco, por atrás, loco, loco A la hora que tú quieras, loco, loco ¡Crea! ¡Sí! ¡Tengo hambre! ¡Ay, amigas! ¿Ahí está el carro atrás? Yo me voy a acostar en el carro, papá. Ok, ¿vas a manejar? Ok, maneja. ¡Papá, tengo que atender la cama! ¡No! Pídele al McDonald's. Ya llegamos. Pídele hamburguesas. ¿Es esto? ¿Es lo que me haces? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Puedes? ¿Ketchup? ¿Puedes? 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 There you go, sir. Here's your hamburger. Here's everything. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Sí. Ok. Bye, amigas. Hey, guys. Look at this. We're in Winter Wonderland. No. This is... This is... Christmas Bayside. Christmas Bayside. And boy, does it look nice. Really puts you in the mood of things, huh? You know what's that right there? What? The building. Can you turn your hazards off too? Alright, have fun. What is it? It's a church. Oh my god. That actually makes sense, poyo. That makes sense, poyo. A ver. A ver. Mira. Qué perro estos weyes hacen todo esto. Mira las luces de concierto. Con pantallas. Concierto, mira. ¿En qué? Mira la batería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.